Música Estamos a 55 kilómetros al sudeste de Coyhaique y la belleza natural de la zona, compuesta de fastuosos y abundantes sitios eriazos, así como de ganadería predominante, es la puerta de entrada que da inicio a nuestra ruta. En bus y con el hermoso paisaje que vemos a través de la ventana, nos trasladamos hacia el puerto de Chacabuco, donde comenzaremos este viaje y donde te mostraremos dos recorridos imperdibles de la décima región. Música Tras dos horas de desplazamiento, llegamos al puerto marítimo más importante de Aysén, región cuyo nombre y según la tradición de los navegantes, significa el fin de los hielos. Somos testigos de distintos tipos de embarcaciones, algunas usadas para la pesca, otras y en gran mayoría para el turismo. Música A 15 minutos del muelle se encuentra nuestro primer destino, el Parque Ayquén del Sur, una maravillosa reserva ecoturística de 300 hectáreas que cuenta con una de las mejores infraestructuras para realizar actividades de trekking en distintos senderos habilitados. Música Podría nombrarte el sendero del río, como el sendero del salto, que tiene una extensión aproximadamente de 2 kilómetros y medio, un poco más, al igual que nos podemos encontrar con el sendero del lago o el sendero de los Arrayanes, que es un sendero nuevo que tiene distintos niveles de dificultad, pero de igual manera son espacios propios para poder disfrutar de lo que es este entorno que corresponde al bosque siempre verde. Música En grupo y con un guía especializado, el visitante podrá explorar por completo el lugar, Esencial para informarse son los paneles educativos con los que cuenta el recinto y que permiten que cualquier excursionista aprenda sobre botánica. Música El maqui, la canela, los calafates y los chilcos son, entre otros, arbustos que colman la primera parte del sendero. Más adentro se encuentran los árboles más antiguos del parque, especies típicas como el Arrayán son las que predominan. Música Al internarse en el corazón del bosque, se encuentra la zona de más alta humedad, donde se podrá disfrutar de la espectacular vista que entrega el salto barba del viejo. Música Finalmente y con el lago Riesco de Fondo, se llega a la cima del parque. En un quincho y amenizado de un espectáculo folclórico, los más hambrientos podrán deleitarse con un asado de cordero al estilo patagónico. Música Después de caminar dos kilómetros aproximadamente hemos llegado al final de este hermoso parque Ayquén que nos ha sorprendido con su variada flora y fauna y que ahora nos vuelve a sorprender con esta maravillosa vista al lago. Música Música Con ropa resistente al frío, la lluvia y el viento, nos preparamos para nuestro segundo destino, la Laguna San Rafael. Música El zarpe desde el puerto de Chacabuco lo hacemos a las 8 de la mañana a bordo de un moderno catamarán que navegará a una velocidad crucero de 20 nudos en óptimas condiciones de confort y seguridad. Música El viaje dura 6 horas aproximadamente y a medida que se avanza entre los canales de la región, parajes únicos se van exponiendo. Inigualable es el entorno natural, compuesto por bosques nativos, verdes islas y fiordos de naturaleza exuberante. Música Sin embargo, para ver al gran protagonista de esta travesía, es necesario detener al catamarán. Los pasajeros tendrán una oportunidad única cuando a bordo de botes zodiac puedan acercarse al enorme ventisquero que se ve en estas imágenes. Música Durante 30 días, el barrio de Chacabuco se ha convertido en el barrio de la región, durante 30 minutos y si la suerte los acompaña, serán además testigos de uno o más desprendimientos que darán más emoción a la aproximación. Música Por supuesto, los adultos también tendrán la oportunidad de tomarse un whisky con hielos milenarios, recién extraídos de la laguna a su regreso al catamarán. Música Terminamos este viaje con el glaciar San Valentín a mis espaldas, aquí en la laguna San Rafael, uno de los lugares más bellos de la Patagonia chilena y que atrae a miles de turistas cada año. Música 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 Música